Música Todos los presentes, sean todos bienvenidos al casting de las candidatas a las quintoagésimas terceras ferias en honor a Nuestra Señora del Pilar. Le doy la grata bienvenida a todos los presentes, al comité organizador y a los medios de comunicación por haber asistido a esta pequeña reunión que se hizo con muchos tropiezos, pero gracias a Dios que estamos saliendo victoriosos. Así que bueno, sin más preámbulo, una vez más bienvenido y vamos a dar comienzo a este casting compuesto por nueve aspirantes. La primera de ellas es Joscarly Elizabeth, por favor, la primera aspirante a candidata de las ferias de Pilar del Estado Barinas. Joscarly Escalona Berenzuela, adelante. Joscarly Elizabeth, nació el 17 de diciembre de 1995 y es París, nativo de acá en el Estado. Joscarly Elizabeth, tiene 22 años de edad y le gusta leer. Sus medidas son 1.62, peso 53, 76, 60, 93 y su deporte favorito es el bolígol. Joscarly Elizabeth, tiene 22 años de edad y le gusta leer. Joscarly Elizabeth, tiene 23 años de edad y le gusta leer. Joscarly Elizabeth, tiene 23 años de edad yuction. Joscarly Elizabeth, tiene 23 años de edad y le gusta leer por la gente y le gusta leer. y fue la presentación, la presentación de frente definemos marinas en tres palabras marinas, bella, folclórica y bella, folclórica y... cuando pienso en una policía y en familia el éxito para mi es lograr todos mis meses ya, gracias y ya fue yo, gracias a todos nos seguimos con la segunda aspirante ella es Emery Coromuto Iglesia Estalante Emery tiene 18 años de edad nació el 30 de junio del 2000 y es barinesa y su deporte favorito a la estiración bienvenido, ¿no te va a dar? bien, ¿yo puedo dar con él? sí bien ¿qué edad tienes? 18 18, ¿estudias? sí, medicina general de la estiración de color es muy ilusual que un médico se involucre con el tema de la belleza ¿qué te motiva a estar acá? que desde pequeña siempre me ha llamado la atención en mujeres y me gusta participar en eventos de belleza y me gusta participar en eventos de belleza bien, ¿te consideras una niña positiva? sí ¿qué te hace ya la? y... esa cosa triste ¿tienes nombre? no ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? este... graduar de misión de profesional ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre?